...participar en la campaña y garantizar el triunfo de la fórmula Scioli-Sanini. Mientras tanto yo creo que no tenemos que olvidarnos de la autoanálisis, la reflexión sobre nuestro accionar en los últimos tiempos, no para castigarnos sino para no repetir. Y si pensamos un pensamiento crítico, tenemos que lo primero que hacer es ser crítico con nosotros mismos. Nosotros creo que una de las cosas que más disfrutamos últimamente en la televisión, pese a la tierra de los gorilas, son los discursos de Cristina. Y Cristina hace una cosa muy clara, habla en el salón de las mujeres, en los otros salones, como funcionaria y sale a los patios a hablar como militante. Y esa es una gran diferencia. Nosotros podemos opinar en las cátedras, podemos opinar en algunos medios, pero carta abierta es un espacio político. Y yo no puedo aceptar que se reivindique la transparencia como el gran valor de la política. Y nosotros caímos en la carta 16, y me niego que se siga diciendo que fue apoyada por todo el mundo, porque particularmente yo me opuse a suponer que la transparencia era el valor de la política. Y jugamos en contra de una situación en donde la gran discusión, y vamos a recordarla, era nombrar o no nombrarlo a Sion. Y en esa discusión acepté, porque soy parte de un colectivo, que la carta dijera al motonauta y no sé qué otra cosa, después de linear muchas cosas que casi le da un carácter gorila a la carta 16. Entonces, no quiero comprar el inventario total en una situación donde todo el mundo reivindica un espíritu crítico que yo quiero ejercerlo. Por lo tanto, me parece que tenemos que aprovechar de las experiencias, no tenemos que ser autocomplacientes y quedarnos en que ahora vamos a la campaña de Scioli y nos olvidamos que hicimos una lotería de candidatos en carta abierta durante tres meses. Punto. Paso a otro tema. Acuerdo absolutamente con lo de Rosman, pero quiero agregar algo más de un pedido a las comisiones. Me parece que también lo que tenemos que hacer nosotros es militar desde el kirchnerismo, pero también para discutir algunos temas pendientes. Porque cuando decimos, y tomamos, seamos coherentes, cuando decimos que debemos profundizar, y profundizar significa también hacernos cargo de cosas no resueltas. A mí, por ejemplo, la experiencia que se va a hacer la semana que viene de discutir el problema de la fabricación de medicamentos públicos me parece excelente. Nosotros tenemos que discutir también en el ámbito que no nos metemos, y no sé por qué no nos metemos si es el más próximo, el ámbito de la educación, cómo puede ser que no se esté discutiendo la reformulación de una ley federal de educación. Tenemos que discutir los temas pendientes de cultura, tenemos que discutir los temas de derechos humanos que acá se plantearon. Entonces acá tenemos comisiones, creo que desde la coordinación tenemos que también en estos meses, porque no es la discusión si somos peronistas o kirchneristas lo que va a definir la diferencia. Me parece una discusión hoy bisantina, lo que va a definir la diferencia es la política. Eso es la diferencia entre el claustro y un lugar como el nuestro. Por lo tanto, lo que tenemos que definir son determinados temas, no programáticos. Tenemos que alejarnos del AIC, tenemos que alejarnos de la enumeración que dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, plantear ejes políticos, ejes conceptuales. Me parece que hago, sumo la propuesta de Rosman, una propuesta a organizar de acá a fin de año tres o cuatro foros al igual que están organizando para discutir el tema de medicamentos de fabricación pública. Nada más, compañeros. Gracias. Gracias.